...más de 40 minutos y que en todo momento se refirió a este nuevo Chile, al nuevo Chile que nació después del 18 de octubre. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del mandario. Yo creo que lo más importante, el desafío más grande que tenemos en Chile hoy, es recuperar el sentido de unidad nacional. Recuperar la amistad cívica, el compromiso con el diálogo y los acuerdos, y el sentido de una misión a cumplir. Cada generación tiene una misión a cumplir. Los padres de la patria tuvieron la misión de legarnos un país libre, soberano e independiente. La generación que nos antecedió tuvo la misión de recuperar nuestra democracia. Nosotros tenemos la misión, no sólo de superar esta crisis, sino que de transformar a Chile durante esta década en un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, con mayor movilidad social, con más respeto, con más dignidad, con más amistad, con más unidad para enfrentar juntos los desafíos del futuro. Hay estado duro con optimismo, no por tantas de las cosas que dijo el presidente Piñera, que al menos a mí me llama la atención, porque si fuera así como él lo describe, no tendría más del 80% de rechazo y tan solo un 6% de apoyo, que probablemente una parte de eso está en la sala. Por la defensa irrestricta de los derechos humanos y por todas las víctimas de la represión policial y por todos y todas las personas que durante estos tres meses han perdido la vida, les quiero pedir, por favor, que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio. ¡Muchas gracias! Agradezco el respeto de quienes han sabido guardar silencio. Lo dije al principio, yo condeno todo tipo de violencia.